Todos recordamos al maestro Raya, una mantarraya que era el profesor de Nemo y que se los llevaba al arrecife a explorar. Pero ¿sabías que las mantarrayas también comen peces pequeños? Es decir, existe la posibilidad de que el maestro Raya fuera capaz de comerse a todos los niños peces. De hecho, cuando el doctor se fue a bucear y capturó a Nemo, al llegar a su consultorio él dijo que lo había encontrado luchando por su vida, esto quizás refiriéndose a la dificultad con la que Nemo nadaba debido a su pequeña aleta, pero también pudo haberse referido a que él se imaginó que la mantarraya los estaba atacando a todos y es por eso que él quiso salvar al pequeño Nemo para que esta mantarraya no le hiciera ningún daño. Por supuesto, nosotros sabemos que el maestro Raya no era malo, pero ante los ojos de un humano, la mantarraya estaba ahí por una razón y la razón que el dentista dedujo es que se quería comer a los peces pequeños.